¿Cómo apreciar las cosas bellas y simples de la vida? Te propongo tres métodos. Separar tiempo para tu familia y amigos. Desarrollar relaciones más profundas. Apreciar las pequeñas cosas. La expresión apreciar las cosas bellas y simples de la vida se refiere a cómo llevar una vida apreciando más el mundo que te rodea. Te recuerda que debes desacelerar y prestar atención a las pequeñas cosas que hacen que tu vida valga la pena. Pese a llevar una vida ajetreada, es importante saber cómo vivir el momento presente. De lo contrario, esos momentos solo pasarán. Método 1. Separar tiempo para tu familia y amigos. Paso 1. Separa tiempo para pasarlo con tu familia. La calidad de tiempo con tus padres, hijos, parientes y cónyuge puede tener un impacto duradero en su salud física y mental. Tu vida ajetreada a menudo impide que desarrolles relaciones y pases el tiempo necesario con tu familia y amigos. Estas son algunas maneras en que puedes pasar tiempo de calidad. Almuerza en la mesa en vez de hacerlo frente al televisor para que tengas más tiempo para conectarte con ellos. Viajen, hagan turismo o compartan nuevas experiencias juntos. Visita a los parientes que no veas con tanta frecuencia o separa tiempo para llamarlos o escribirles. Paso 2. Recuerda las fechas y acontecimientos importantes, como los cumpleaños y graduaciones. Haz que ese día sea especial y preséntate de todas las formas posibles, ya sea de manera física o mental. Participa en los intereses de tu familia. Recordando lo que les importa más, puedes desarrollar un lazo más sólido con tus seres queridos. Lleva un calendario y anota las fechas especiales de antemano para que no te olvides de los días de los partidos, ensayos de baile o aniversarios. Al llevar un calendario podrás priorizar mejor esas fechas. Paso 3. Conéctate más con tus amigos. Aunque es importante separar tiempo para tu familia, tus amigos son como tu segunda familia. Asegúrate de que tu tiempo no lo dediques a una sola persona o cosa. Los amigos pueden ayudarte a mantener las cosas en perspectiva. Toma un café o té con amigos y conversen sobre lo que sucede en sus vidas. Reúnete con un amigo de forma habitual. No permitas que tus tareas académicas, tu trabajo, tus tareas cotidianas te consuman tanto que solo te permitan enviarles un mensaje de texto o correo electrónico. Conectarse en persona en vez de hacerlo en línea o por teléfono puede tener un efecto duradero. Paso 4. Reúnete con tus amigos y parientes de forma individual. Aunque muchas actividades sociales se realizan en grupos, como las reuniones familiares y las excursiones con los amigos, es importante que desarrolles relaciones más cercanas con los demás y que realmente sepas cómo les va. Esto es cierto en especial con un hermano o amigo que ha estado pasando por un tiempo difícil. Separa tiempo para hacerlos sentir especiales. Mostrarles empatía es parte de estar presente en el momento. Método 2. Desarrollar relaciones más profundas. Paso 1. Debes estar presente. Aleja tu celular, tableta, laptop y otros aparatos que te distraigan. Debes estar presente en el momento con las personas que te rodeen. Es más fácil ahora hacer varias cosas a la vez con la tecnología moderna, pero, por lo general, disminuye la experiencia de estar en el presente. Debes ser abierto a escuchar a los que te rodeen tomándote el tiempo de realmente escuchar lo que digan. Presta atención a su lenguaje corporal y armoniza con sus acciones. Paso 2. Ríanse y bromeen juntos. Comparte actividades con personas que te traigan alegría. Haz que las experiencias cotidianas sean más memorables al compartirlas juntos. Paso 2. Ir al supermercado puede ser una aventura. Preparar la cena juntos puede ser satisfactorio. El buen humor puede hacer que las cosas comunes y corrientes parezcan divertidas. Paso 3. Haz que tu pareja, esposa o novia se sienta especial. Independientemente de que recién empieces una relación o de que hayas estado casado por 30 años, es importante que le muestres que te importa incluso después de todos esos años. Prepárale una comida especial. Debes ser creativo. Si te esfuerzas más de lo normal, ambos se sentirán satisfechos. Dale un regalito para mostrarle tu amor. Ya sea una sola rosa, una manualidad o una tarjeta, eso marca una gran diferencia y demuestra que te importa. Las sorpresitas pueden convertirse en recuerdos duraderos y pueden ayudarte a fomentar relaciones más sólidas. Paso 4. Devuelve un simple acto de amabilidad. A medida que te vuelves más ocupado, es posible que te empieces a meter en la burbuja de la escuela, el trabajo o la casa, donde olvidas que existen muchas otras personas que pasan por momentos estresantes como tú. Por lo tanto, cuando te apresures por llegar de un punto a otro, detente un minuto y mira a las personas que te rodean. Es posible que alguien te necesite o que se sienta triste. Debes ser amable con ella incluso de la manera más simple. A veces el detalle más pequeño de amabilidad puede cambiar el punto de vista de alguien sobre su día, semana, año o sobre su vida. Método 3. Apreciar las pequeñas cosas. Paso 1. Toma conciencia sobre el mundo que te rodea. Cuando tu día está lleno de trabajo, tareas o actividades, puedes perder el contacto contigo. Por medio de la plenitud mental te esforzarás un poco en permanecer presente. Al estar presente, adrede guiando tu conciencia, permanecer atento al momento presente, pues es posible que tu mente funcione a toda velocidad con las cosas que tienes que hacer y las personas que tienes que ver. Pero en vez de eso, concéntrate en las cosas más pequeñas. Mantenerte consciente sin criticarte, ya que al prestar más atención al momento presente, experimentas más sobre el mundo que te rodea y es posible que escuches o veas más que antes por tu mayor conciencia. Paso 2. Debes ser optimista y vivir más feliz. Algunos estudios han demostrado que apreciar más la vida y el mundo hace que las personas lleven vidas más plenas. Prestar atención a las cosas buenas de la vida y apreciarlas en realidad hace más felices a las personas. Rodeate de personas optimistas que no siempre se concentren en el lado negativo. Concéntrate en el momento presente y encuentra algo en tu campo visual que te haga feliz. Mantén esa imagen en tu mente y concéntrate en ella de una forma positiva. Paso 3. Medita. Es una práctica útil para la plenitud mental, una forma de sacar de tu mente los pensamientos negativos o hiperactivos. Puede hacer que te centres más en medio de un mundo caótico. Paso 4. Usa afirmaciones positivas a lo largo del día. La forma en que ves el mundo depende de la mente. A tu mente se le puede dar forma y cambiar. Una manera es por medio de frases positivas en vez de negativas acerca de ti. Así, estas frases pueden desarrollar tu confianza y mantenerte concentrado en el lado bueno de la vida. Paso 5. Mantente en contacto con la naturaleza. En la vida cotidiana, a menudo te desconectas de la naturaleza y de toda su belleza. La tierra es un recordatorio de la hermosa que es la vida. Paso 6. Aprecia todas las cosas de la vida, ya sean grandes o pequeñas. Camina a lo largo de una playa, río o lago. El sonido del agua puede ser relajante. Presta atención a los pájaros en los árboles o en el cielo. Ver la migración de un grupo grande de pájaros puede ser algo mágico. Observa las estrellas. El universo es enorme y hermoso. Paso 6. Detente a oler las rosas. Literalmente. Ve a una florería, a un jardín o incluso al bosque. Las flores son hermosas y huelen muy bien. El aroma de una flor es inigualable. A veces, cuando uno ve muchas flores, se olvida de la belleza de cada una de ellas. Mira cada flor de cerca. Presta atención a los detalles que no hayas visto anteriormente. Paso 7. Debes ser agradecido. Respira hondo y mira alrededor de ti. Aunque hay cosas que te gustaría que sean mejores, debes agradecer lo que tienes y la belleza de vivir en esa tierra. Solo tienes una vida para vivir y es solo tuya. Si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo. Son muy importantes para mí. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.